La labranza de la cera es una de las tradiciones más importantes que se realiza en la cofradía, utilizando fuego, una tina y la paciencia para tallar las candelas. Los habitantes de Aldea Alrencón San Marcos han seguido conservando esta tradición importante. Y hoy es la cofradía en donde tenemos la participación de una marimba especial, para venir a hacer la labranza de la cera, como tradicionalmente se hace todos los años para estas fiestas. Hoy como la labranza de la cera también que tenemos acá a Don Chonito, ahí labrando las candelas, haciendo las candelitas ahí, con lo que siempre se maneja la cera, y también a Don Anastasio, que acompaña a Don Chonito, pues él también ahí está al tanto de ayudarlo, y no más que aquí también nosotros nos sentimos motivados, porque es la feria de acá de la comunidad. La labranza de la cera se realiza en honor al Señor de las Tres Caídas, ya que se celebra en Aldea Alrencón desde el año 1875. Pues es muy importante mantener nuestras costumbres, porque esas ya son tradiciones que se dan año con año, esta aldea lo ha hecho desde el año de 1875, cuando se empezó a conformar como Aldea Alrencón. Pues qué alegría también, verdad, porque como es de eso se trata, que los niños también son los que alegran, hacen bulla, cantan, lloran, corren, pues es alegría también, verdad, porque ellos están acá, y que ellos son los principales también de una actividad, hacen bulla, hacen alegría. Pero para darle más realce a esta tradición, no puede faltar la marimba sencillana. Como nosotros también acá, con la música de marimba, Campanitas de mi tierra, de Aldea Pojopón, Esquipuelas Palo Gordo, ahí estamos también nosotros enviándoles la música, para todos nuestros amigos. Entonces, no más que no olvidar la tradición, y veo que no se olvida, en lugar de olvidar, se está llevando más a cabo, se está trabajando con más gusto, con más confianza. En esta tradición no puede hacer falta la horchata, almuerzo, acompañado de tamalitos frescos, bombas, y adultos mayores, quienes con su ejemplo, la fiesta patronal se celebra más amena.